Hola amigos, ¿qué tal? El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, aseguró que el plan de vacancia contra Pedro Castillo ha empezado y está en marcha. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El congresista por Perú Libre, Guillermo Bermejo, publicó en su cuenta de Twitter que el plan de vacancia contra el presidente electo Pedro Castillo ha empezado y está en marcha luego de que la mesa directiva de la Junta Preparatoria decidiera rechazar la postulación de la lista de candidatos en la que participaba la legisladora Flor Pablo, Partido Morado. A través de sus redes sociales cuestionó la decisión y consideró que se busca vetar la lista multipartidaria compuesta por Somos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú y el Partido Morado. El fujimorismo y la derecha quiere vetar la lista 3 a la presidencia de la mesa directiva del Congreso en la que va Perú Libre, Juntos por el Perú y Somos Perú. El plan de vacancia contra Pedro Castillo ha empezado y está en marcha. Alerta nacional. Este lunes, la mesa directiva de la Junta Preparatoria decidió rechazar la postulación de la congresista Flor Pablo del Partido Morado como candidata a la tercera vicepresidencia en la lista que fue presentada por las bancadas Somos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. Esto en función a la objeción que presentaron desde el partido Avanza País contra la candidatura de la ex ministra de Educación al señalar que ella no era parte de ninguna bancada, ya que el Partido Morado solo tenía tres integrantes, menos de los requisitos para ser considerados una bancada dentro del hemiciclo. Previa deliberación entre los integrantes de la mesa directiva de la Junta Preparatoria se acordó por mayoría no admitir la participación en el proceso de elecciones de la lista 3 al no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos antes leídos. Así estarían las cosas en el Congreso. Tras esta decisión, Bermejo estaría furioso. Y ya habla de hasta vacancia. ¿Crees que la decisión tomada por la Junta fue acorde al reglamento? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.